DISCLAIMER DISPUTO CLAIMER antes de empezar el vídeo escuchad esto me encanta Gohan del Futuro no, tío, me puto encanta no, no es a ver, soy fanboy de Vegeta, ¿vale? soy muy fanboy de Vegeta soy muy 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 fanboy de Vegeta, ¿vale? pero posiblemente sea el segundo personaje más me gusta de todo Dragon Ball creo que sí tendría que hacer un repaso, ¿no? bueno, si contamos transformaciones Goku Super Saiyan 3 me pone cachondo ya lo sabéis mucho, ¿no? vale, pero vamos a hablar de algo que quiero ver con la gente, bueno, va a venir mucha gente que no vale, solo vale el título, ¿no? porque me voy a sacar un clip B de la hostia pero creo que lo analicemos por un segundo, ¿vale? me estoy viendo un un fanmanga, ¿vale? llamado el after, ¿no? es si es Gohan x Trunk after, ¿vale? donde Gohan no muere en el futuro, ¿vale? está en el canal de Mexi, por si no lo conocéis, ¿vale? y me he dado cuenta de que Gohan del Futuro es el personaje peor hecho de Dragon Ball, lo cual es decir mucho, ¿vale? ¿por qué? vale, vamos a entrar dentro del lore de Dragon Ball, ¿vale? de los Saiyans, ¿vale? un Saiyan es un alienígena que cada vez que pierde tiene un Senkai un Power Up, ¿vale? es así de simple, ¿vale? y luego tiene el poder de cuanto más se cabree y grite, más fuerte es ¿vale? tiene esas dos esas dos mierdas, ¿vale? aparte de la cola pero en este caso no entran, bueno, tiene la cola el uzaro, el por 10 del uzaro el por 50 de estos son temas son temas que, mira, ahí no voy a ser tan cabrón, ¿vale? no voy a ser tan cabrón porque si entramos en temas de explicaciones de Power Up, ahí ya esto se va a la mierda, ¿vale? porque te lo llamas un trozo de mierda inútil que tiene ni puta que escribir ¿vale? pero es que esto tiene muy fuerte, ¿vale? porque es que todo está mal en este, ¿vale? porque es Gohan ¿vale? es Gohan ¿vale? es el puto Gohan ¿ok? Gohan de niño pudo con Cell super, ¿vale? con Cell fusionado con dos androides, ¿vale? y luego encima tuvo un Senkai el Cell, cuando casi cuando se autodestrucció tuvo un Senkai por tener células Saiyajin cuando volvió después de morir Goku, ¿no? tuvo un Senkai ¿vale? y así Gohan pudo cargárselo Manco se lo pudo cargar Manco Manco y Asuo, ¿vale? y tenía que, la edad correcta cuanto tendría, pero tendría la mitad de edad que este tío, ¿vale? ahí está el gran fallo, pero aquí vienen los defensores, ¿no? decir que entrenó con Goku en la habitación del tiempo ya entrenó un año entrenó con Goku en la habitación del tiempo entrenó un año un año con Goku que hasta el hijo lo dijo y el padre también, Goku es una mierda de Sensei, ¿vale? Goku no sabe entrenar, ¿vale? no sabe educar no lo sabe, no es piccolo, no sabe lo he dicho muchas veces él, porque es muy suave porque no es así, no sabe hacerlo, ¿vale? nada más entrenó a Gohan para ser Super Saiyan lo dijeron nada más te enseñó a sacar la rabia de dentro fue el único entrenamiento lo podéis buscar, fue lo único que hizo lo cual ya sabe hacerlo aquí sacar su rabia, o sea, básicamente desde el puto inicio Dragon Ball Z, ¿vale? Gohan ha sido el personaje lo cabreas, morimos todos no cabrees a Gohan es la gracia del personaje no lo puto cabrees es el Saiyan más Saiyan de todos a secas ¿vale? que luego lo hayan destrozado porque aquello te llamas un trozo de mierda es otra cosa diferente, pero ese es el personaje, ¿vale? por lo cual ya, otra vez no tiene sentido que los androides 17-18 pudiesen con Gohan, no tiene coherencia ninguna ¿vale? ¿por qué? porque Gohan debería haber alcanzado la fase 2-3 tranquilamente en este futuro por todo a secas cuando murió el señor Piccolo Gohan debería haber alcanzado el Super Saiyan tranquilamente tranquilamente había alcanzado el Super Saiyan y obviamente sabemos que ha estado entrenando y entrenando por mucho que vengáis con lo de la excusa de es que en la habitación del tiempo hay un por diez de gravedad sí, un por diez vamos a darle que son diez veces más han pasado más de diez años ¿vale? de eso creo ¿vale? sigue sin ser suficiente aparte que obviamente sabemos por las cicatrices y todo que Gohan ha estado perdiendo por lo cual tiene que tener un montón de Senkais por lo cual Gohan del futuro no debería existir no debería no debería no debería existir por mucho que por mucho que busques excusas no debería existir Gohan del futuro no debería existir porque si existiesen los androides los androides de 7 y 18 no tiene el nivel ni de lejos para alcanzar a este Gohan porque este Gohan debería ser un Super Saiyan 3 tranquilamente tranquilamente pensarlo por un segundo es que pensarlo pensarlo no tiene sentido por mucho que te pensas que busques no tiene sentido es que hay más ¿vale? incluso si dejamos que han entrenado mal y todo esto no tiene Senkais ¿vale? estaba más o menos nivelado contra los dos ¿vale? sin brazos y le cortaron uno por lo cual tendría un Senkai tendría un Senkai de cojones y aunque tuviese un brazo con un Senkai debería haber acabado con los dos androides por fuerza explosiva es que sigando el lore Trunks sin ser Super Saiyan 2 acabó con los androides cuando volvió del futuro ¿vale? con su entrenamiento con su padre en la detección del tiempo pudo con los androides no debería existir es que no hay excusa no hay puta excusa no hay puta jodida excusa por mucho que lo busques Gohan del futuro no debería de existir a secas y que con este nata repito me encanta Gohan del futuro su diseño su historia pero si lo puedes pensar con lógica cosa que nunca debes hacer en Dragon Ball porque todo está mal escrito todo todo es que lo que me toca de Dragon Ball los cojones es que tú tienes un manga tú haces tus reglas vale son putos pero luego no rompas tus reglas para que haces reglas y niveles y mierdas si luego te suda la punta la polla eh potaras uff por eso odio odio Dragon Ball es que todo por puto del todo lo llama de mierda no tiene ni puta idea en serio puto lo llama de mierda no tiene ni puta idea de escribir en serio desde que se fue Toriyama con el puto Dragon Ball todo ha mejorado joder así se muere una puta vez el autor ojalá se muera eh porque es que es la puta enfermedad crónica de Dragon Ball Toriyama a ver cuando se muera ¿por qué? para que así de gente goku goku si no mirad las primeras sagadas de super mirad las primeras sagadas de super con moro que de repente se sacó un susano del culo vegeta en el momento y ahora otra vez en granulada vegeta en el momento y así tienen que humillarlo porque tienen que ganar goku es puta enfermedad crónica que los protagonistas tienen que ganar joder todo me voy a empezar a ramar como decía gohan de futuro no debería existir no debería existir por mucho que lo busques es más reto a alguien reto a alguien reto a alguien que me diga una buena excusa una una solamente una no debería existir no debería existir de gohan del futuro tal cual no debería y estoy 95% seguro de que gohan del futuro se follaba Bulma yo lo dejo ahí ni 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 ni